Música Respiro tu paz, respiro tu paz, ay mi ciudad Música Con tus plazas que me amarran y tus hojas que me tienen a tus pies, a tus pies Y yo quiero ir a pasear por allí por Claudio, Rau, ay por Chillán Sin romper mi instrumento y con mis sueños al viento Por Chillán, ay por Chillán No, y no creas que no me quiero quedar aquí a caminar por las calles de Chillán No, y no creas que no me quiero quedar aquí junto a ti Aquí en... Parará, parará, parará En la pasión, por allí por Claudio Arrao Por las calles de Chillán, por allí por Claudio Arrao Ay, ay, por Chillán Y contigo de la mano, oye linda, te presento Mi ciudad, ay, mi ciudad Y no, no creas Que no me quiero quedar Aquí a caminar Por las calles de Chillán Y no, no creas Que no me quiero quedar Aquí junto a ti Aquí en mi de Jenny Fara, farará Fara, farará Fara, farará Pa 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 ra ra Pa 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 ra ra Pa ra pa pa ra ra Pa ra ra Uuuu Ruuuuruuruu